Sí, así es, buenas noches. Realmente estamos viviendo un momento que es muy duro para toda la familia del club. Obviamente que la familia Bufarini ha recibido las condolencias, el apoyo de muchísima gente de la población. Pero bueno, nos sentimos particularmente tocados nosotros porque quienes hemos estado en el club en los últimos años hemos tenido la oportunidad de estar al lado de una persona realmente que era un chico maravilloso en todo sentido. Un chico muy simpático, muy dado, muy respetuoso y bueno, sin duda que este tipo de pérdidas de gente muy joven realmente repercuten mucho, pegan muy fuerte y sin duda que dejan secuelas en la gente mayor y que a uno le toca vivirlo hoy al frente de una institución, pero es una institución que tiene muchos años y realmente son cosas que particularmente a mí me llegan y me afectan también como a todo el resto de la población. Bien. ¿A los cuántos años llegó Jesús a la institución y dónde se estaba desempeñando actualmente? Yo no sé, pero bueno, él debe haber empezado ya de las categorías infantiles, a los 5 o 6 años, sí, sí, seguramente él hizo todas sus inferiores en la institución y bueno, este último año él estuvo a préstamo en un club de Olaeta y bueno, la verdad que siempre estaba en contacto con muchos chicos de acá, han sido compañeros desde la escuelita, de las categorías inferiores, así que se siente. Bueno, y es como yo siempre digo, es un hijo más de la institución y como tal uno con el paso del tiempo le va adquiriendo un cariño, una relación de amistad como uno la tiene con la mayoría de los chicos de la institución. Así que sinceramente es un momento muy duro, yo creo que es algo que nunca pensábamos que iba a ocurrir en nuestra localidad, que nos iba a tocar vivirlo y en esta oportunidad, lamentablemente y desgraciadamente para la familia Bufarini les tocó a ellos, pero siempre está latente el peligro para cualquiera de nuestros jóvenes, ¿no? Uno ya tiene hijos, tiene nietos también y sin duda que esto debería ponernos en alerta, replantearnos algunas cosas como padres, como dirigentes o directivos de instituciones, de clubes, de instituciones educativas, porque yo creo que es una problemática muy grande que pienso que deberíamos tomarlo más en serio y empezar a trabajar al respecto. Bien. Más allá de la relación que has tenido con la institución, hay muchos chicos que tenían un vínculo de amistad justamente con Jesús y por eso estaban bastante afectados, obviamente que no debe ser fácil en lo emocional, ¿no?, para poder superarlo. Y ustedes como institución, ¿han abordado el tema con los chicos, por ejemplo, con la juventud? Sí, justamente anoche estuvimos reunidos con algunos otros chicos integrantes de la Comisión Directiva hablando justamente de este tema, analizándolo desde el punto de vista de poder ya comenzar. Este año ya está arrancado, ya está iniciado, ¿no?, pero en algún otro momento se inició el tratamiento de este tipo de problemas. Y, bueno, hoy hablando con chicos de otras subcomisiones, hacen mención por ahí al conocimiento de chicos con algún tipo de problemas o de carencias. Y, bueno, es por ahí donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y sin duda que, bueno, que todos eran amigos, todos conocidos. Acá somos una ciudad chica donde nos conocemos todos. Hoy, por ejemplo, las chicas de hockey, que lamentablemente el domingo no pudieron suspender su actividad porque estaban viniendo chicas de Vicuña Maquena, ya estaban casi llegando acá, entonces no pudieron suspenderlas. Están sumamente dolidas porque la mayoría de ellas eran amigas muy cercanas por ahí de Jesús. Entonces eso, sin duda que hoy estén presentes acá porque quedaron en suspender las actividades para el día de hoy y reprogramarlas para otro momento, pero van a venir hoy al homenaje. Entonces son cosas que realmente tienen su valor como entidad deportiva y, bueno, hacen sentir que el apoyo a la familia les va a llegar de todos nosotros, ¿no? Y, bueno, y sin duda que si el viernes podemos estar, tenemos que llegarnos a la marcha porque yo creo que hay muchas cosas que no están todavía demasiado claras en cuanto a lo que fue la muerte de Jesús y, bueno, yo creo que una marcha va a ser beneficiosa para que se comiencen a aclarar definitivamente las cosas y, bueno, haya justicia para este chico, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en este homenaje que van a hacer en primera también, no? Sí, sin duda que en primera va a ser el homenaje principal. Bueno, yo estoy como presidente de la institución, pero la subcomisión de fútbol y los mismos jugadores que han sido compañeros en otros años se han encargado de la organización. Así que, bueno, esperemos un rato para ver lo que acontece, ¿no? Pero, sin dudas, y lo reitero nuevamente, el apoyo incondicional de la institución para toda la familia Bufarini y, bueno, para lo que necesiten, nosotros vamos a estar apoyándolos, como te decía, ya sea en la marcha del viernes o en lo que sea necesario. ¡Gracias!